En la noche, Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número uno. La segunda balota es la número, repite, uno. Vamos con la tercera balota que es la número cuatro. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número uno. 1141 es el Chontico Noche para hoy, viernes 15 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.